¿Quién apasionó entonces a ese niño por los libros sagrados? ¿Acaso alguien sin que ustedes lo supieran? No lo creo. Si era así, ¿qué explicación dieron a lo ocurrido en el templo? Ninguna explicación. La sabiduría de mi hijo, siendo todavía un niño, fue un misterio. Un misterio que me hizo volver a estremecerme. ¿Por qué dice volver a estremecerme? ¿Había ocurrido algo anteriormente que también la hubiera estremecido? Sí. La concepción de mi hijo fue mi primer gran estremecimiento. Y el primer misterio. Otro misterio. Comienza la cadena de los misterios. Pronto llegarán a ser tantos que no habrá forma de averiguar nada sobre este personaje. A menos que donde ellos dicen misterios, nosotros digamos... Fábulas. Ruego al acusador que se abstenga de hacer comentarios personales. El interrogatorio María empieza a entrar en una zona muy delicada. Eso estaba previsto. Suplico yo a la presidencia que venga alguno para declarar en nombre de José. ¿Hay alguno de vosotros que se preste voluntariamente a representar a José? También puede ser alguien del público. Un hombre de mediana edad. Alrededor de los cuarenta. José no era como se cree ningún anciano. ¿Puedo ser yo? Yo iba a ser de Santiago, pero no sé si ahora... Sí. ¿Tú puedes hacer un buen José? Adelante. 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 Gracias por ver el video